El representante Alirio Uribe del Pacto Histórico recusado para investigar a Gustavo Petro en la comisión de acusación de la Cámara. El congresista del Pacto Histórico Alirio Uribe, cercano al presidente Gustavo Petro, fue recusado para investigar al primer mandatario y sus actuaciones en la campaña presidencial. La recusación fue presentada por el representante por el Centro Democrático Cristian Garcés, quien considera que Uribe, un abogado de izquierda, no es un investigador independiente para decidir la suerte del proceso contra el jefe de Estado. El documento fue dirigido el 17 de octubre de 2024 al parlamentario Lunardo Gallego, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Se han radicado varios denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara en contra del presidente Gustavo Petro, por la violación de topes de campaña cuya naturaleza sancionatoria es constitucional y otros delitos de naturaleza penal, electoral. Sin embargo, en varias de estas denuncias se ha asignado a Alirio Uribe Muñoz como representante del triunvirato investigador. Se lee en la recusación. Uribe, a juicio de Cristian Garcés, cuenta con un evidente conflicto de interés que le impide asumir el trámite de las denuncias de manera imparcial como representante investigador. Recordó que el congresista Alirio Uribe es hoy representante a la Cámara por el Pacto Histórico y fue la cabeza de lista del pacto en Bogotá. La campaña electoral de la que ir recusado se encaminó a apoyar la elección presidencial de Gustavo Petro en primera y segunda vuelta, situación que fue ampliamente difundida y conocida a través de reuniones públicas, medios de comunicación y redes sociales. Además, el congresista Uribe hoy pertenece a la coalición de gobierno. Lo anterior implica que políticamente hay un interés generado en que el presidente que eligió su partido y esa fin a su ideología se mantenga en el poder y no sea desacreditado de ninguna manera por haber cometido alguna ilegalidad que le haga perder su investidura o hallar su reputación, digo. Según Garcés, el interés de Alirio Uribe es especial, personal y directo en la medida en que, si el gobierno resulta perjudicado, el alcance de dicho daño se extiende a él como congresista, a su movimiento político, a su carrera y reputación por haber participado de esa coalición y haber sido promotor político de lo que presuntamente fue una campaña con una financiación irregular. En la recusación, el dirigente político del Centro Democrático dijo que con Alirio Uribe como investigador de Petro, no se podría esperar compromiso, celeridad ni profundidad en las investigaciones que cursan contra la campaña política del presidente, razón por la que los colombianos en general no podrían tener la garantía de una investigación infarcial, transparente y objetiva que pueda llegar a dar claridad de la verdad alrededor de tan graves y escandalosos hechos. Y es que mientras el Consejo Nacional Electoral ya formuló pliego de cargos contra la campaña presidencial y Gustavo Petro en calidad de candidato porque al parecer violaron los topes establecidos por la ley por encima de los 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara no tienen la misma agilidad. Cada semestre citan a declarar a nuevos testigos y la investigación se ha prolongado. El tirumbirato que investiga Petro en la comisión está integrado por dos congresistas del Pacto Histórico, Gloria Lizabaleta y Alirio Uribe, y el representante del Partido de la U, Wilmer Carrillo, investigado por la Corte Suprema por presunta corrupción. Christian Garcés estima que si logra que la comisión recuse a Alirio Uribe, la investigación contra el presidente podría tomar un nuevo rumbo y posiblemente se conocerían los resultados de forma más rápida.